RCC Noticias, de última hora. Estamos trabajando en los dos pilones centrales. Del lado de Paraguay ya izamos 40 vías longitudinales, así que el avance es normal y en muy buenas condiciones y dentro del cronograma. Este es uno de los proyectos ancla que le decía dentro de los corredores bioceánicos porque era una conexión física fundamental para activar lo que es el corredor de integración binacional que une Brasil, Paraguay y Argentina. Y Chile. Entonces es una obra de fundamental importancia y estratégica para toda la región y ni qué decir de nuestro país. O sea que es una obra desde el punto de vista de la ingeniería de primer nivel y con tecnología actualizada. Y está trabajando acá una empresa paraguaya que es la líder, que es Tecnoedil y con dos empresas brasileras con mucha experiencia. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores.